Música Yo he querido recuperar el programa que hice el día que se le conocía la medida de coerción a los policías que eran 14, ahora mismo mandaron a 13 a prisión, implicados en un tumbe de drogas en Braona. Voy a compartir eso y vuelvo con lo que ha pasado después. En ese momento estaba el proceso, posteriormente ellos quedaron libres por una variación de medida de coerción y lo que ha ocurrido ahora es que un tribunal ha dicho no, ustedes vuelven para la cárcel. Entonces vamos a recordar qué fue lo que pasó, porque escuché a tumba de droga en Braona y se le olvidan aún los detalles. Hasta a mí misma me ha valido muchísimo escuchar de nuevo lo ocurrido como lo contaba ese día. Señor director, nos fuimos con un video de archivo. Reportes recibidos desde el Palacio de Justicia de Braona registra un movimiento más activo que otros días y es que esta mañana comienza el proceso para conocer las medidas de coerción contra un grupo de policías que se asoció, se robó 400 kilos de cocaína, de los cuales 200 kilos no aparecen. Lo negociaron con gente que se dedica a la venta de drogas y cobraron mucho dinero. El que delató al grupo es un cabo que había sido raptado y que dijo que este dinero fue repartido entre todos, que el que más tocó, un sargento, se dice que vendió las drogas que le correspondió por 24 millones, que a él le tocaron apenas 2 millones de pesos. Y debo decir que conforme al acta a la que he tenido acceso de la solicitud de medida de coerción del día de hoy, el hermano de este cabo, mientras encontraba a él secuestrado, se presentó en la policía para devolver el dinero. Dijo que estaba devolviendo los 2 millones de pesos. En realidad se devolvió 1 millón 750 mil pesos. Todos ellos se distribuyeron en saco el cargamento de drogas. Yo debo mostrar algunas de las fotografías de los policías implicados, señor director. Bueno, ahí están dos. Estos están vinculados al tema del racto. Ahí están ustedes observando. Ahora le voy a ir precisando los nombres de cada uno. Estos dos policías están vinculados al racto. Seguimos con el siguiente policía que es conforme... están enviados de forma individual. Carlos David Pimentel Cuevas, uno de los policías. Vamos a ir, señor director, a que le busquemos. Estos dos exactos. Ese es Carlos David Pimentel Cuevas. Seguimos con Iván Moisés Félix Volques. Iván Moisés Félix Volques. Rafaela Mauriz Medina Pérez. Ahí está. Óscar Andrés Valentín Jiménez. Óscar Andrés Valentín Jiménez. Seguimos, por favor. Pasamos a Yoldán y Cuevas Gómez. Ahí está ese Yoldán y... sí, Yoldán y Cuevas Gómez. Esteban Armando Félix Batista. Y finalmente Jorge Ramón Alcántara Urbáez. Finalmente. Vamos a ver el último. Jorge Ramón Alcántara Urbáez. Este grupo de policías son los que se habrían reunido. Ellos son parte a los que tengo las fotografías. Quiero mostrar, señor director, el expediente que contiene la medida de coerción que se está presentando en la mañana de hoy. ¿Cómo se hizo? Es un documento. Por favor, vamos al documento. Tiene 47 páginas. Este documento resume las actuaciones de este policía. Ahí estamos mirando las actuaciones de estos policías. Carlos David Pimentel Cuevas, Iván Moisés Félix Volquez, Rafaela Mauriz Medina Pérez, Fraynier Félix, Oscar Andrés Valentín Jiménez, Yodán y Cuevas Gómez, Esteban Armando Félix Batista, Junior García Heraldo, Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Juan Carlos Medina Méndez y Miguel Ángel Félix Félix. Todos los policías hoy pasan a estar sentados en el banquillo de los acusados. Conforme a las autoridades, este grupo se asoció para robar unos 400 kilos de cocaína que llegaban a las costas de Barahona, de la cual ellos habían tenido información. Pasamos a ese cuadro, señor director, siga sin miedo. Vamos al siguiente. Ahí está, no quedes en el texto. Ahí lo que dice es lo siguiente, lo que explica es que estos miembros de la policía en fecha 28 de agosto del 2021, en horas de la madrugada, el cabo Esteban Armando Félix Batista, alias Chatica, el sargento Oscar Andrés Valentín Ocalito, el raso Iván Moisés Félix Volquez, Iván, el raso Carlos David Pimentel Cuevas Cabezón, el capitán Medina Pérez Arias Patú, el sargento Fraynel Félix Bambí, el sargento Jorge Ramón Alcántara Urbáez, el sargento Alcántara, sargento Jordani Cuevas Méndez, alias Yoda, el sargento Miguel Ángel Félix Félix, alias Argenis, el cabo Juan Carlos Medina Méndez, pelo fino, y el raso Junior Gerardo García Junior, quienes se encontraban de servicio en compañía de los nombrados Brian Polanco y Welny Félix Batista. Ambos miembros de la policía en horas de la madrugada del día antes mencionado, se asociaron para sustraer y vender una cantidad que el Ministerio Público dice que es indeterminada de drogas, que según información dada por un tal Gustavo el Guardia, la cual fue vendida a un tal Álvaro, de Paraíso, así como también tres pistolas y un fusil. Dicha sustracción fue la que desencadenó que el día 3 de noviembre fuera secuestrado el cabo Esteban Armando Félix Batista, alias Chatica, momento en que salía de su servicio del destacamento de Juancho, provincia de Pedernales, siendo interceptado. Vamos a movernos ahí, señor director, ahí están las cosas que se le ocuparon, un informe preliminar de investigación de la policía, tiene teléfonos celulares, se ocuparon cuatro también, en este caso se entregó dinero, porque entregaron parte de lo que había encontrado. Vamos a irnos donde dice, medida de coerción solicitada, señor director, eso es página 5. Dice, los imputados no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento, y por eso el Ministerio Público está pidiendo para ellos la prisión preventiva. Y bueno, aquí está el informe que dice en la página 6, Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía del día 5 de noviembre, encargado de investigación y delito contra la propiedad de la policía en Barahona. Vamos a la página 6, por favor, que no es esa. Nos estamos quedando ahí, es un documento, tiene el logo de la policía, y dice Subdirección Regional de la Policía. Efectivamente, cuando lo movemos, lo vemos, el número, por favor. Dice, respetuosamente, aquí estaba entregando todo, y dice que básicamente lo que se le ocupó, el dinero que se le ocupó, que era poquito en la mayor parte de los casos, y la documentación con respecto dice que Esteban Armando Félix Batista Chatica, siendo contado, el hermano entregó la cantidad de 1.745.300 pesos en efectivo. Ese dinero fue entregado a la policía. Entonces, la policía da cuenta. Si seguimos, vamos a ver varias páginas de ocupación de efectos que no tienen mucho interés, pero básicamente les resumo que el cabo destacó como cada uno de ellos se fue llevando una porción económica. Él dice que vamos a ir a la página número 31, donde están los hechos identificados por el Ministerio Público en este expediente. Básicamente, lo que está planteando aquí es el testimonio del cabo y algunos de los imputados en el secuestro del cabo habrían sido también interrogados, pero de mala manera, según sus abogados. Ahí se ordenó el arresto y aquí está la orden de arresto y está la entrevista en la página 35, practicada a Esteban, que dice a Esteban en realidad, Armando Félix Batista, que fue el cabo de 32 años, casado, le ponen militar. Oye, esa entrevista la hace, a ver quién es que hace esa entrevista, el Poder Judicial, Dios mío. A un policía le ponen militar. No se quita eso de la cabeza. Eso está metido en el tuétano de este país, que la policía es militar. La policía no es militar. La policía es policía, es un órgano civil. Y qué pena que en los tribunales de justicia se le identifique a un policía como militar. No lo es. Bueno, en el Palacio de la Policía, hasta hace algunos años decía, zona militar, sin serlo. Entonces, ahí él explica que a las 8.10 se encontrarán en Paraíso y ellos hicieron su operativo para robarse la droga. Pueden venir conmigo. Esa es parte del expediente al que hemos accedido. Un poquito más temprano he tenido contacto con parte del equipo de abogados que defiende los intereses de los policías imputados. También de los abogados que representan al grupo, entre los que hay policías, expolicías, o una mujer vinculada a policías, que habría secuestrado al raso. Este último caso, su abogado ha denunciado públicamente en Barahona. De hecho, me ha suministrado algunas fotografías que refieren que sus clientes habrían sido golpeados. Eso es lo que dicen, que habrían sido golpeados. Este es un caso importante. Ahí tienen ustedes. Bueno, ahí tenemos, es parte del archivo. Lo que ha hecho es recuperar ese momento cuando se le conocía la medida de coerción para recordar lo que pasó. Y recordar, ya al final lo decía, que no está ahí, que un capitán decía entonces, oh, ¿y los superiores dónde están? ¿Y dónde está el superior? Estaba reclamando que si se iban a quedar en el capitán. El caso es que ese expediente se estaba como por volver agua y sal, nada, o sea, nada, y ahora se ha revertido la decisión y esta gente vuelve a prisión. Vamos a seguir pendientes. Quise recordarlo porque fue un caso grave que ocupó titulares en este país. A la gente que pone dinero en las financieras que le dicen, ay, te vas a ganar un dinero rápido, esa ilusión no existe, como la multiplicación del dinero o los brujos que te lo multiplican por 20, nada de eso. Esa persona que está siendo repatriada desde Rusia tenía tres entidades, era parte de un conglomerado de tres entidades financieras, gente de clase media con un poco de dinero, que confiaba su dinero para ganar grandes intereses. Perdieron todo. Hoy estuve conversando con alguien conocedor de esa investigación, quise entrar en contacto con alguna de las víctimas para que sepan. Ténganlo claro. Esa gente está presa hoy. Así que se lo cuento, todo ese tipo de cosas para tener el debido cuidado. Hoy terminamos. Muy agradecida de todos ustedes y nos encontramos mañana. Ténganlo claro. Ténganlo claro. Ténganlo claro. Gracias por ver el video.